La novela entre Mateus Uribe y Altético Nacional llegó a su fin, luego que el futbolista colombiano apareció en un vídeo despidiéndose del club y sus aficionados. En el vídeo publicado por Caracol Radio, se muestra al futbolista agradeciendo y argumentando que ha llegado a su carrera una mejor oportunidad, sin embargo, no establece cuál será su destino. Por su parte, de acuerdo a una entrevista para El Horizonte, Andrés Botero, aseguró que Uribe continuará su carrera en México. El jugador ya no es de Atlético Nacional, es de Tigres, no quería hacer ningún comentario hasta que no tuviéramos la negociación prácticamente del otro lado. Son detalles de contrato, son cosas que se van a resolver, afirmó el directivo.